Jean Mainz, encargada de negocios de los Estados Unidos, anunció este lunes su retiro de El Salvador a partir de esta semana. Este anuncio llega en un momento en que las relaciones con el país norteamericano se deterioran rápidamente. Ante la noticia de la también ex embajadora de los Estados Unidos, los diputados de la Asamblea Legislativa opinaron al respecto. La verdad es que es preocupante, como ella lo dijo, hace más de tres, cuatro semanas que no se reúne ni con el presidente ni con personal de Capres. Estamos hablando prácticamente de un mes que no se ha tenido esa cercanía. Y al contrario, como lo mencionó, se han tenido ataques, como ya muy bien lo decía. Las relaciones con Estados Unidos están en pausa porque del otro lado de la relación no hay alguien que esté interesado. Díganme a cada uno de ustedes si realmente no nos interesa como nación tener una relación con Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos interesa? Nos interesa tener una relación con el crimen organizado, nos interesa tener una relación con otro tipo de gobiernos que no son democráticos o que no buscan apoyarnos en la lucha contra la corrupción. El diputado de Gana, Romeo Auerbach, también comentó sobre el tema. Yo lo que creo que están pasando ahorita algunas cosas muy interesantes con el liderazgo del presidente Bukele y algún sector, no todos, algún sector de la comunidad internacional quizá esto le da un recero o algo, pero yo no veo malas relaciones. Vamos a ver en qué momento nombra a un embajador. Además, los diputados se refirieron al reciente anuncio del presidente Bukele de Bitcoin. El presidente se preocupará tanto por los salvadoreños como se preocupa por sus amigos inversionistas del Bitcoin. Pero bueno, para los salvadoreños, ¿qué tenemos? Tenemos educación y salud precaria, no hay justicia. Me parece una noticia no solo fabulosa para El Salvador, sino que por fin para que sea un polo de desarrollo para la zona oriental. En el mismo evento, el mandatario adelantó que el país emitirá bonos en Bitcoin. Este